y les voy a presentar por acá a Juan José Arbeláez hola chicos y bienvenidos a la clase de hoy vamos a preparar una deliciosa receta de mini bowl cake de limón con un sabor también con crema de coco queda espectacular ya lo vieron y sabe espectacular tiene un aroma delicioso y yo sé que les va a encantar porque la receta es muy fácil de hacer con ingredientes muy sencillos entonces Nati si quieres voy empezando diciendo los ingredientes y más tarde hablamos de la producción porque por ahí te están enviando muchísimos saludos Juan y que Juan también nos está acompañando toda esta semana porque estamos en la certificación internacional Wilton ahorita Nati si te parece vamos a mostrar unas tortas súper especiales que han hecho nuestros estudiantes todos estos días sí porque terminamos esta semana el sábado y continuamos la próxima semana con la certificación internacional Wilton y para todos los que se den información de la próxima fecha les adelanto que va a estar en abril así que desde ya pueden programarse escribirnos llamarnos y les vamos a brindar muchísima más información de todo lo que aquí aprenden pero la verdad es que este grupo de chicas ha estado súper juicioso tienen un talento increíble así que comencemos Juan con la receta de hoy mini bond cake de limón coco y finalizamos con el glaseado Nati entonces necesitamos mantequilla yo voy a hacer la mitad de la receta entonces para no confundir voy a colocar entonces los 100 gramos de mantequilla que nos pide la receta recuerden que los ingredientes están publicados en nuestro perfil ustedes sólo deben de buscar la imagen del taller y deslizar hacia la izquierda entonces Nati azúcar blanca 200 gramos por acá y esto lo llevo a batir puede ser a mano con un globo de oro con una batidora eléctrica de mano o de pedestal como en este caso entonces batir cremar unos 3 minutos 5 minutos hasta que crezca el volumen y tenga un color más claro la mantequilla también puede ser margarina para esta receta Juan utilizamos mantequilla con sal o sin sal sin sal pero obviamente para todo ok listo ya vamos con la pregunta más hecha por todos ustedes sobre la crema de coco no se preocupen ya vamos para allá sobre el reemplazo y mañana vamos a tener el de cheesecake de Oreo Gladys mañana te esperamos claro que si la receta de mañana también va a estar deliciosa no porque la de yo pero cheesecake de Oreo es delicioso para que se conecte bueno Juan entonces acá que tenemos entonces Nati aquí tenemos mantequilla y azúcar nada más listo voy a colocarle una vez Nati pastaroma de limón si no tienen pastaroma pueden colocarle ralladura de limón o esencia de vinilo también se puede decir pero el limón y el coco es una mezcla deliciosa entonces media cucharadita sweet cake pregunta si se puede con astra por supuesto que puede hacerlo con astra con mantequilla colada, tartina, margarina a gusto también es buenísima y ya puedes escoger cualquier cosa bueno Gladys dice que mañana se vuelve a conectar pero Gladys puedes quedarte para esta receta porque también va a estar muy deliciosa y de un sabor muy rico que también te serviría para una base de un chisque entonces puedes quedarte para que aprendas esta receta Juan se puede hacer sin batidora? claro claro lo puedes hacer incluso a mano con un globo batidor o batidora perdón eléctrica de mano puede hacerlo perfectamente entonces seguimos aquí tenemos nada más Nati mantequilla azúcar y esencia o pastaroma de limón y continuamos mezclando entonces tengo también por acá el huevo Nati que para las recetas son dos pero yo estoy realizando la mitad entonces un huevo AA completo te están enviando muchísimos saludos Juan muchas gracias yo te los dicto por acá ah Paito dice que te ama una declaración de amor entonces el huevo continuamos mezclando Jenny dice esos cheesecakes de ustedes son una delicia vendo mucho los cheesecakes Jenny no es por nada pero la verdad es que son deliciosos tanto el horneado y mañana vamos a hacer el frío Juan ¿cierto? si vamos a hacer un cheesecake frío de nevera va a estar muy rico voy a simplemente Nati recoger las paredes recuerden que la pastaroma de limón es opcional pueden también colocarle esencia de vainilla, de naranja, de lo que ustedes desean y el corte fruto de limón pregunta tortas.ap igualmente se utiliza de la misma manera es súper delicioso también bien concentrado con un sabor de limón muy chévere para que lo adiciones a tu mesa esta receta Juan que tenemos en nuestro perfil ¿para cuántas porciones alcanza? para dos unidades de estas, de mini montes o para un cuarto de limón con la receta que tienes, dos unidades serían dos huevitos si, con la receta tal cual sea perfecto y si lo deseamos hacer en un solo molde para un cuarto de limón aquí, funciona entonces continuamos mezclando acá ya se incorporó muy bien, miren por acá mantequilla, azúcar la esencia que en este caso es pastaroma de limón y el huevo y se ve muy cremoso se ve súper cremoso y simplemente recogemos las paredes para que todo se incorpore muy bien este vídeo muy pronto lo vamos a tener en el canal de youtube porque ya estamos subiendo nuevamente los vídeos y por cierto hoy a las 7 de la noche vamos a tener el vídeo de las decoraciones en insomal recuerdas el que nos acompañó Angie espectaculares esas decoraciones hoy a las 7 de la noche en el canal de youtube entonces Nati continuamos batiendo solo he colocado el huevo y podemos tener listo por acá les voy a hablar ahora sí Nati de la crema de coco entonces tengo por acá Nati harina de trigo y crema de coco la crema de coco la puedes reemplazar por leche de coco por leche entera normal por leche deslactosada listo la crema de coco es como una opción no necesariamente tiene que ser crema de coco sino que digamos el limón porque es muy bien pero si tú deseas leche entera normal también puede ser o leche de coco perfecto entonces aclarado ese punto muchachos escríbanos por favor sí quedó claro ese punto doña Hilda te manda un abrazote Juan dice buenas tardes para mi excelente y bello chef Juan José y también a mí me mandó muchos saludos tan bella Hilda Juanjo y si utilizamos aceite en vez de mantequilla igual cantidad un aceite digamos neutro por ejemplo de girasol de gourmet canola es muy rico o en tiendas más vendemos uno muy bueno que es de hueso ok entonces continuamos esperando por aquí Baito nos dice que le encargaron una carlota y no la prepara desde que hicimos el taller ah esa carlota es espectacular entonces me manda fotos Baito sí ya te voy a preguntar para que me lo mandes bueno Juan esta parte de la crema de coco los confundí un poquito ok entonces vamos a repetir esa parte de la crema de coco ok la receta nos pide crema de coco para dar un sabor además a nuestra preparación si no tienes crema de coco puedes utilizar leche de coco o si ya no quieres que tenga ningún sabor de esta fruta puede ser leche entera normal y se puede utilizar aceite de coco aceite de coco para intercambiar la mantequilla si puedes utilizarlo pero tiene un sabor muy fuerte entonces la torta va a ser puramente de coco pero para reemplazar la parte de las grasas sí claro que sí solo para la parte de las grasas perfecto entonces voy a tirar una esconda por acá ya tengo por aquí Nati mi harina de trigo con mi polvo de hornear ok Juan y zumo de limón ¿se podría? zumo de limón no te va a dar tanto sabor como la ralladura es mejor usar la ralladura entonces Nati voy a colocar la mitad bueno Lucas nos está preguntando el teléfono de Tienda Pan Lucas si tienes para anotar lo voy a dictar por acá es el 323-563-9273 allí marcas la opción 1 y si no te dio chance de copiar ahorita lo voy a escribir por el chat o también puedes entrar al perfil de arroba tienda pan entonces Nati coloque la harina de trigo simplemente mezclar hasta incorporar no me voy a dejar ahí pegado mezclando simplemente hasta que ya no vea harina mejor dicho continuamos mezclando con unos golpecitos para que las paredes bajen cuando ya hayan preparado la continuación voy a agregarle la caca de coco en su totalidad ahora si le agregaste la crema de coco en dado caso puede ser leche de coco o leche leche entera crema de coco y continuamos mezclando cuando ya se ha incorporado Nati vamos a agregarle la harina de trigo el resto que nos queda faltando y podemos reservar porque ya queda lista nuestra mezcla para nuestra mini boncake de limón con coco entonces lo único que falta sería traer los moldes en los que lo vamos a utilizar que en este caso son moldes de boncake recuerden que boncake se refiere a tortas que se hacen en estos moldes que tienen como un hueco en el centro una cavidad en el centro para de esta forma como de corona entonces estos son de silicona pueden utilizar también de aluminio son muy buenos y a los dos yo les colocaría el tubor o desmoldante yo sé que de pronto el de silicona no es tan necesario pero es mejor para asegurarse que no se pegue el producto listo Juan y mientras tú alistas este molde para colocar la mezcla yo les voy contando que después de que se termine la certificación Wilton vamos a continuar con los talleres presenciales y los talleres virtuales entonces pueden programarse con todo lo que hay para febrero por ejemplo para la próxima semana final tenemos el taller de panadería funcional el sábado tenemos taller de galletas saludables uno de decoración que se llama drip mini cake y la última semana de febrero tenemos tortas frías sabores inolvidables el de dulces mensajes con brownie que son también de decoración entonces en la programación hay muchísimos talleres que ustedes pueden tomar tanto presencial como virtual porque virtual tendremos el de paletas decoradas el próximo miércoles que se va a estar espectacular espectacular porque vamos a hacer la paleta de torta vamos a hacer el relleno las decoraciones y para finales de febrero vamos a tener el de galletas saludables en donde van a aprender a hacer la galleta de manzana y arándanos y la galleta choco nutritiva entonces si desean la programación nos pueden escribir al whatsapp o llamarnos o dejarnos su número de contacto para comunicarnos con ustedes bueno juan por acá tengo varias preguntas dale nati muy bien cuéntame vamos a ver dice para el molde de silicona y el de aluminio es la misma temperatura de cocción misma temperatura lo único que cambia es el digamos el producto silicona y aluminio ok vamos a ver que otras preguntas hay esta es la señora victoria conectada dice ah bueno señora victoria en el de silicona sería el mismo tiempo doña gloria el de paletas ah bueno con mucho gusto realizaremos el registro y nos comunicaremos con usted listo como se llaman juanjo se llaman moldes ya voy por allá de bond cake listo son moldes digamos también de corona también se llaman porque son como una coronita con una cavidad en el centro y lo más importante es que sea para horno y que sea para horno de hecho aquí tiene las indicaciones que dice que aguanta temperaturas de ya les digo de 260 grados centígrados y bajo cero serían menos 60 grados centígrados entonces son muy resistentes es importante que siempre lean uy que nos vaya a pasar que la silicona se empiece a derretir uy no qué miedo eso tiene que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer pastelería o de hacer por ejemplo que estamos haciendo una confitura en una olla y no nos damos cuenta que la espátula que la espátula no es apta para calor y allí cometemos un grave error entonces recuerden que siempre los elementos van a tener marcados si son para horno o no son para horno entonces aquí necesito preparar nada más una manga sin ninguna hojilla para distribuir la masa mejor listo Juan y mientras colocas las masas aquí en el molde vamos a hacer un pequeño resumen ok el primer paso sería cremar mantequilla con azúcar puede ser margarina también puede ser aceite y mezclamos unos tres minuticos luego agregamos el huevo y en este paso agregamos los sabores que serían el pastarona de limón o puede ser esencia de vainilla fuerte fruto de limón ralladura de limón y después de este paso ya así colocaremos alternadamente harina de trigo con la crema de coco recuerden que la crema de coco puede ser leche de coco puede ser leche normal entera puede ser leche de almendras también es solo para darle un sabor y el último paso es este que estoy realizando es colocarlo en una manga y tener listo mi molde y aquí tenemos el molde hay variedad de moldes en Tienda Pan ustedes pueden entrar al Instagram para poder visualizar un poco los productos que tienen disponibles y el valor como saber si es para horno porque tiene marcado literal la temperatura del horno la máxima y la mínima entonces mi manga con la mezcla y voy a empezar a llenar mis moldes vamos a ver que otras preguntas dice para mañana ah bueno para mañana está confirmado el taller en vivo de cheesecake mini cheesecake de Oreo ok para mañana en vivo a través de nuestro perfil de Instagram ¿qué le aplicaste a los moldes Juanjo? le coloqué un desmoldante en este caso Dubor que vendemos en Tienda Pan para que no se nos pegue listo ya sea en aluminio o en silicona ¿se le podría agregar el coco cabello de ángel? también dentro de la mezcla en la decoración como tú desees ok vamos a mostrarles la marca de la crema de coco esta es la que encuentran en Tienda Pan que utilizamos hoy dice crema de coco Roland es de marca Roland perfecto vamos a ver qué otras preguntas y Nati esto lo llevaré al horno a 170 grados centígrados por un espacio de unos 20 minutos perfecto sí vean qué delicia se va al horno se coloca en manga para que sea más fácil distribuirlo en el molde pedidos a Ibagué ¿cuánto se puede demorar? bueno allí es importante que te comuniques directamente con la tienda para que te brinden información porque ya al realizar el pago con el pago ahí mismo se te despacharía lo que necesites entonces de acuerdo a la empresa de envíos puede tomar el tiempo ¿vale? vamos a ver qué otras preguntas Juan nos preguntan si esta preparación lleva polvo para hornear listo entonces esta es crema de coco ya saben Juanjo dijo si no tienen crema de coco puede ser leche de coco o leche normal leche de vaca si lleva polvo hornear una cantidad de 7 gramos en la harina de trigo la puedes pesar ok vamos a ver qué otras preguntas hay los moldes de silicona de donuts te quedarían un poquito bajitos pero sí perfecto puedes hacer ¿los moldes de silicona que en aquí? que si en los moldes de silicona de donuts de donuts ok quedan quedan como unas donas obviamente pero con glaseado quedan muy lindas ¿el molde necesariamente tiene que ir en una bandeja? digamos que hay hornos que tienen rejillas y ese como toca directamente el piso del horno donde sale el calor y entonces es mejor colocarle una bandejita además de que es más fácil sacarlo en una bandeja ah bueno Betty dice después del pago un día para otro yo soy divague ah bueno Betty super esa información exacto después de realizar el pago eso es rapidito Nati vamos a hacer ahora si el glaseado real que es la forma en la que vamos a decorar nuestros bone cakes y eso simplemente solo consta de azúcar pulverizada y merengue en polvo ok es este que tenemos acá de rich este perfecto viene en presentaciones más pequeñas y podemos utilizarlo muy fácilmente simplemente sacarlo una cucharadita para 112 gramos lo pesamos junto y esto simplemente lo mezclamos con agua y ya queda listo aquí se ve la diferencia de los colores es súper sencillo de realizar ok entonces es muy fácil de realizar el glaseado ya va a quedar más brillante más blanco y es muy fácil es muy rico también si le colocamos cualquier tipo de esencia Juan ¿cuál es la diferencia de las pastaromas y las panacremas? la diferencia entre las pastaromas y las panacremas son de la misma empresa de la misma familia que es Preyel pero ¿cuál es la diferencia? que las pastaromas de pronto son más líquidas y las panacremas siempre son como base de grasas ¿listo? o aceites por ejemplo la de pistacho o la de avellanas y las pastaromas casi siempre vienen nada más como en tres sabores vainilla banano y limón y naranja también vienen pero ya las panacremas vienen mucho más sabores vamos a ver qué otras preguntas ¿se puede reemplazar la harina por integral arroz coco almendras? mira que harina la harina quedaría delicioso cualquier tipo de harina que tú prefieras queda delicioso entonces Nati tengo aquí merengue en polvo con azúcar pulverizada y lo voy a agregando agua poco a poco es muy poquita cantidad ¿listo? ¿nos recuerdas? ¿qué cantidad de azúcar de highball y qué cantidad de agua? listo el agua es cantidad necesaria el azúcar es ciento integramos o ciento doce gramos y una cucharadita de highball o merengue en polvo ¿y si no tenemos este merengue en polvo? puedes sustituirlo por claras frescas bueno Jessy nos pregunta ¿cuál es mejor? ¿las panacremas o las pastaromas? no es cuestión de gustos puede ser cualquiera que tú te guste más el sabor que eso es más porque por ejemplo de avellanas puede ser hoy un panacremas entonces sí, es como dice Juan las pastaromas vienen como de tres sabores pero no es que una sea mejor que otra sino que son diferentes unas son pastas concentradas de sabor y pues la otra son un poquito más líquidas si pudieron ver la cantidad tan poquita de agua que se le agregó acá a la preparación aproximadamente unos 20 gramos eso es súper poquito Juan si uno le coloca demasiada agua allí ya perdió la mesa y es la formulación por así decir entonces tendrías que agregar más azúcar pero eso ya sería desbalancearlo todo entonces muy poquita cantidad de agua ok ese sería el balance con el highball ya con las claras sí sería muy diferente porque sería más líquido sí sería un noto totalmente desistible la verdad Juan ¿y esto se puede batir a mano? por supuesto que sí y no queda batido unos 10 minutitos a mano hasta que esté bien brillante y blanco ok Gloria nos pregunta el highball con qué nombre se consigue en Estados Unidos bueno Gloria puedes colocar en Google la marca Rich como suena R-I-C-H Rich que ellos son los que suben este producto de highball y así mismo los puedes conseguir en la ciudad donde te encuentres igual por aquí está el nombre listo igual es un producto importado o sea que lo van a conseguir muy fácilmente en Estados Unidos perfecto vamos a ver entonces Nati mira que ya está blanco está brillante le voy a colocar un poquito más de agua para que quede más suavecito con unos gustos listo Juan volviendo a la preparación del mini bond que si utilizamos leche en polvo se podría utilizar ok leche en polvo digamos combinada con leche entera para que sea un líquido por así decirlo porque igual la crema de coco la leche de coco o la leche normal pues nos va a humedad nos va a dar ese líquido también le echen polvo que sería muy reciente listo este es el glaseado que utilizan para decorar galletas sin embargo este glaseado tiene diferentes tipos de densidad para las técnicas de decoración por ejemplo para finales de febrero vamos a tener dulces mensajes en donde van a aprender las distintas densidades de este glaseado como tinturarlo como hacer las técnicas con la boquilla para hacer figuritas sí porque tiene muchas texturas digamos que como unas 3 o 5 pues que varían depende de lo que necesitemos entonces esto es muy básico digamos por así decirlo simplemente para decorar entonces Nati aquí tengo unos mini bonk eggs que ya he preparado con anterioridad esos quedaron súper lindos y con la ayuda de una cuchara ¿cuánto tiempo tardaron en el horno? tardaron aproximadamente unos 18 minutos entonces Nati glaseado real y voy colocando por acá en la parte de arriba y ahora que veo muchísimas preguntas del highball les pregunto a ustedes ¿ya conocían el highball? porque si van a trabajar todo este tema de glaseados decoración además que es un producto que es para conservar es decir no se daña tan rápido sino que ustedes simplemente sacan lo que necesiten y ya está quedando muy lindo Juan muy lindo mientras les voy contando que estoy leyendo muchísimas preguntas sobre el uso de harinas reemplazos de harinas es decir que les gusta el tema de saludable lo mejor es que para la próxima semana el día viernes vamos a tener un taller de panadería funcional que ha sido un éxito por los sabores de panes esos panes son de yogur y frutos rojos vamos a tener uno de calabaza vamos a tener uno de chocolate y arroz entonces si les gusta ese tema de reemplazos de harinas utilizar semillas para los panes todo lo que es el uso de las levaduras los tiempos de reposo no es por nada pero después de que ustedes aprenden a hacer los panes en casa ya solamente van a querer hacer sus panes y comerse esos panes correcto las panes de estas clases son deliciosos y que esos sabores tuvieron un éxito Juan porque son totalmente diferentes imagínate encontrar un pan literal con la fresa la mora en trozos muy rico panadería funcional exactamente así se llama panadería funcional está para el día viernes aprovechen porque solamente para presencial tenemos 12 cupos con mucho gusto nos pueden dejar su número de contacto a través de la mensajería interna para comunicarnos con ustedes vale también hemos tenido talleres de panadería virtual y para este mes también vamos a tener el de galletas saludables virtual así que si les gusta ese tema saludable que yo sé que que está muy en tendencia y que están escribiendo acá que se puede utilizar harina de arroz harina de almendras harina de avena entonces les va a gustar ese entonces limpiamos un poquito acá y ya a nuestro gusto vamos a empezar a decorar por ejemplo decorar unas con motivo de San Valentín que es este fin de semana ay que lindo y que llegaron unas grajeas espectaculares a tienda pan hay unas de decoracioncitos unas de perlas las de barrilito que son más grandes y alargadas listo para todas las personas que nos están escribiendo sobre el taller de panadería funcional nos pueden dejar su número de contacto a través de a través de la mensajería interna bueno chicos como hoy terminamos emprano no se vayan porque vamos a tener una sorpresa vamos a ver los invito vamos a hacer una dinámica así totalmente en vivo los invito a que en la parte de abajo de este en vivo nos envíen solicitudes porque vamos a llamar a alguien ay dios y esa persona que llamemos si es de aquí de Cali se va a llevar esta delicia que hicimos hoy que les parece ay que nervios ok muy buena que les parece esa dinámica entonces empiezan a enviar sus solicitudes en la parte de abajo para contactarnos ahí ya llegaron llegaron más llegaron más solicitudes porque esto va a ser totalmente al azar y bueno si estás en Cali pues te lo llevas si estás en Cali si porque si estás en otro país pues no te lo podemos enviar bueno como se lo vayan entonces voy a decorarlos igual pues para que lleve los niños los regales o se los disfruten familia si pueden aprovechar para hacer preguntas mandar saludos mostrarnos la torta que están decorando y recuerden seguirnos al canal de YouTube bueno ya casi vamos a llamar les voy a mostrar estas boquillas que también llegaron a Tienda Pan hace poquito miren esta belleza son unas boquillas rusas no sé si las conocían Juan deberíamos de hacer un taller con estas boquillas está espectacular pero las decoraciones con estas boquillas en los kapkis son divinas entonces son muy chéveres estas boquillas rusas bueno Juan vamos a empezar vamos a empezar ay vamos a ver vamos a ver porque aquí lo que tenemos es sorpresa no olviden dejarnos sus comentarios en las fotos en los videos sus preguntas vamos a ver ajá solicitudes totalmente a la vamos a ver 1,2,3 ok si Nati no está bien tranquilos vamos a ver vamos a ver rechazó la solicitud ah bueno por aquí para leer nuestra vamos a ver otra vamos a ver vamos a ver otra solicitud porque rechazaste la solicitud vamos a ver vamos a ver aquí hay otra dulces piso detalles acepta la solicitud vamos a ver dulces piso detalles conectando ajá hola buenas tardes dulces piso detalles vamos a ver dice hola 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 ve ¿cómo estás? bien ¿estás en Cali? estoy en Viges pero mi hija está en Cali ok ay bueno le quieres regalar una de esas diosas mini tortas a tu hija sí claro ay super muchísimas gracias por conectarte ¿tienes alguna pregunta que te gustó el taller de hoy? me gusta mucho yo siempre estoy pendiente de ustedes he hecho muchos cursos son muy buenos ay muchísimas gracias por conectarse gracias por estoy muy pendiente de volver muchísimas gracias por conectarte igual nos vamos a comunicar contigo para para que nos de tu hija bueno muchas gracias a mi hija me va a gustar bueno chao nos vemos gracias bueno ya son estas decoraciones estoy usando esta por ejemplo ahora que es de Wichita para San Valentín que son divinas listo entonces vamos a llamar a otra persona bueno que esté más animadita por favor que nos a ver que se note esa emoción yo quiero que contestes y digas ya vamos a ver a ver a ver se está conectando Lima Q09 ok ajá conectando hola no te vemos hola ¿cómo estás? muy bien gracias estás disfrutando de ese taller ¿dónde te encuentras? ay no me encuentro muy lejos no estoy muy lejos bueno no importa porque te dimos y conocimos nos saludamos y bueno sí eso quería preguntarle el merengue en polvo como lo vivo allí en Cali o ¿qué puedo hacer? ¿por qué lo puedo reemplazar? ¿que me quede fácil? voy a reemplazarlo por claras de huevo frescas y combina igual con azúcar purgada y de pronto con algo de limón para algún sabor más chévere con claras frescas de huevo bien muchísimas gracias muy deliciosas se ven muy lindas chau 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 muchas gracias con mucho gusto vamos a ver una última una última conexión vamos a ver acá totalmente al azar dice yo yo a ver ¿no? enviar enviar solicitud a ver a ver a ver ¿quién cayó? conectando ¡ay no! ¡oh! hola ¿qué más? no puede ser estoy todo ¡qué risa! ¿cómo están? super bien aquí cuidándome para asistir al taller de Juan José de postres de licor con licor venía al taller pero ya se anotó el siguiente taller ay doña Victoria usted pues obviamente está aquí en Cali qué bueno cayó usted gracias y bueno espero pronto en el taller tú sabes que me encanta verte siempre ay gracias muchas gracias muy amable puedes enviar a alguien en representación tuya para que nos acompañe acá a retirar su pastelito bueno bueno Nati muchas gracias Juan José muchas gracias gracias por conectarte ay listo muchas gracias y a ti gracias nos vemos ay qué bueno chicos así ya quedaron estos hermosos bun cakes recuerden que son muy versátiles para decorarlos como ustedes deseen ya sea con crema con glaseo real y pues me encantó estar con ustedes y con estas sorpresas tan chivas nos encantó esta dinámica esperamos seguir haciéndolas chicos para que sean ustedes quienes prueben estas delicias que hacemos aquí en los talleres y bueno qué bueno que nos acompañaron y nos vemos mañana mañana ok mañana a las 3 y media a las 3 y media chicos muchas gracias por participar nos vemos chao chao